Sí, voy para allá, ahora voy para allá. Rayleigh, es un gusto verte, como siempre, apoyando a tus compañeros maestros, ¿no?, aquí. Yo creo que más que apoyando, uniéndolos, ¿no? Estamos cada vez más unidos, gracias a Dios. Ya los papabocas son pocos, estamos conscientes de que esto continúa, pero estamos muy agradecidos con Dios de estar plenos, sanos y salvos, tocando desde el 7 de enero, dando conciertos ya. Acabamos de regresar ahorita de Alamos Sonora, en un concierto espectacular, la verdad, que fue una celebración inmensa. Me gustaba el maestro también, que le estaban realmente haciendo un gran homenaje ahí en su tierra. Y estamos muy contentos porque llevo seis años trabajando con mí, con mi personalidad, con mi persona, con mi propio cuerpo, con mi propia cabeza, ¿sabes? Y la música ha sido una vez más la que me ha llevado por buen camino. Y el abrir puertas a los nuevos compositores creo que es de las decisiones más maravillosas que me pudo haber llegado al corazón. ¿Qué diferencia ves al Rayleigh de hace seis años al que ahora ves en el espejo? Bueno, de entrada, pues, otra vida, hermano. O sea, yo estaba... Eso ya pasó. Estaba en una terrible etapa de mi vida, pero hay mucho diferente. 25 kilos menos, 30 años más de vida. Recuerden que sean 49 más. Quiero vivir 99 y morir cantando. Ay, qué padre. De verdad, en un escenario, me encantaría elevarme ahí. Pero bueno, yo les agradezco a todos ustedes los medios que han sido muy amorosos desde hace... ¿Qué será? Cuando empezó la metamorfosis, el regreso. Y yo les pido que apoyemos a los nuevos. Los nuevos, la verdad, los merecen. San Juan, que ahorita se los voy a presentar, ya les contaba a aquellos muchachos. Estamos dedicados a eso, a abrir puertas a los nuevos, porque son los que nos están enseñando cómo viene la cosa. Oye, en el amor, su maestro Márquez, ahora que hablaban del maestro Márquez, cuando en los 90 empezó a trabajar sobre música experimental, ¿no? Yo creo que estos hombres nos vienen a decir, está buena la música experimental, pero las canciones se hacen así. Oye, en el amor, ¿cómo estás? A mí me gustaría saber, como compositor y como miembro de aquí, de la asociación, ¿cuál sería tu opinión de lo que está pidiendo Alex Intec para regular las canciones del reggaeton? Alex, yo soy muy grande amigo, no sabía de esta noticia. Yo creo que todos los géneros merecen siempre las puertas a la puerta. Yo no creo que haya que controlar nada. Lo que hay que hacer es seguir componiendo, seguir escribiendo cada día mejores canciones, porque los espacios para nosotros, para artistas como Alex, como yo, como Sin Bandera, como Camila, como todos los que llevamos ya más de 20 años metidos en este mundo, y que bendito Dios siguen sonando nuestras canciones en todos lados, y nos siguen llamando a dar conciertos por esas canciones. Pues definitivamente tenemos que ser siempre muy agradecidos. Todo lo que pase en medio es válido. Además, todos los géneros musicales tienen su momento, su década, ¿no? Y en este momento, yo creo que esta década sí viene distinta totalmente. Creo que vuelven las canciones, las canciones de esas que se quedan, ¿no? Las canciones de verano son bonitas. Las canciones de reggaeton, digamos, no soy amante de muchas letras, pero el ritmo es maravilloso. O sea, el beat es el mismo, así es la vida, ¿me entiendes? Nada más que he tocado con el Iguana suena mejor. ¿Te consideras un fan del reggaeton? No, 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 yo no soy, la verdad es que no soy fan. Nunca he sido fan de nadie. Bueno, sí, de Jorge Drexler. Yo creo que del único artista que me considero, no es fanático, sino verdaderamente devoto, es más que fanático, es de Jorge Drexler. Oye, Reilly, perdón, ahorita que mencionabas justamente estos años de plenitud, acá en la producción de Javier siempre hemos aplaudido la transparencia con la que hablaste en el momento de las adicciones. Raúl Araiza apenas también salió a hablar de este tema. Qué importante, ¿no?, de que se empiece a acabar un poco con este tabú. Sí, porque es liberador, hermano, es liberador decirlo y volverlo a decir. Luego me dice mi hijo, mi familia, ya no lo diga. Sale a la luz siempre. Y es una oportunidad para decirle a los chavales, hey, sí se puede, sí se puede utilizarlo. Yo otro día volví a mi pueblo, a Juárez, y se me quejaba todo el pueblo, oye, ¿cómo dijiste que aquí en el pueblo estamos perdidos? Y le digo, ¿no es cierto? Esto, tristemente el alcohol mata, y yo lo digo no por quemar a nadie, como me lo decían en el pueblo, es por abrir los ojos y decir, hey, atención, tenemos que cuidarnos, porque de verdad es muy peligroso, muy peligroso el alcohol, tan aceptado, y es el camino fácil para luego abrirse puerta a cosas que no llevan al bien. ¿Cuándo se llevan a un momento de hablar de estos temas? Sí, eso sabe todo, me fui a visitar a los hospitales, en todos lados estuvo género. Bueno, estuviste a punto de, señoras y señores, niñas, sobre todo si niños, en nombre de ellos, yo la verdad que soy, yo nunca me metí drogas gracias a Dios, bueno, alcohol, que es una drogotota, es la peor de todas, y la más popular, y la más querida. Voy para acá, Juan, lúcete, por favor, recibanlo como se me desea, que escriban, que Dios manda este hombre. Gracias, gracias, soy la verdad, muy contento, y contento, la verdad, de contar con el apoyo, la amistad de él, y pues ahorita estamos ya en un punto donde...